Y continuando con la información regional, la Procuraduría investiga a cuatro militares por la muerte de un campesino en el municipio de Abejorral. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra un suboficial y tres soldados de un batallón contra guerrilla por la muerte en un supuesto combate con las FARC del campesino José Galvis Castrillón en zona rural de Abejorral, Oriente Antioqueño. Al proceso disciplinario que podría finalizar con la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, fueron vinculados el cabo tercero Hernán García Barragán y los soldados Oscar Alfonso Sepúlveda David, Alirio Vanegas y Víctor Alexander Herrera. La ejecución extrajudicial de Galvis Castrillón ocurrió el 7 de octubre de 2007 en el sector del Carmelo, donde según el mando castrense, se había registrado un enfrentamiento con un grupo ilegal y tropas del batallón Pedronelo Espina.